Ramona Rodríguez, presidenta del CNU, dijo que la Universidad Abierta en Línea ha sido una modalidad que aparte de ser opción de formación, ha sido un desafío en Nicaragua. A la Universidad Abierta en Línea, que es prácticamente una modalidad para ofrecer las carreras de manera virtual, porque son las universidades, miembros del CNU, las que tienen una oferta de carreras que se sirven a través de la Universidad Abierta en Línea. Esto ha permitido brindar una opción de formación a trabajadores o a jóvenes que no pueden llegar hasta los recintos universitarios. Pero tener también la universidad abierta en línea a nosotros nos plantea retos, porque es la oportunidad para dar mayor acceso a la educación, es una oportunidad también para acercar la educación a personas del campo, a personas que están muy alejadas, a través de cursos, de una formación que les permita el desarrollo de competencia. Rodríguez asegura que esperan ampliar la opción, que ya se encuentran analizando la posibilidad que universitarios que hayan salido del país, inicien o concluyan formación profesional. Nosotros actualmente tenemos una oferta que la proporciona cada universidad, por ejemplo la UNAM León, que tiene alrededor de 16 carreras, UNAM Managua, que tiene 5 carreras, así las carreras que tiene la Universidad Nacional Politécnica o la Universidad Nacional Agraria. O sea, cada universidad hace una oferta, pero todavía es una oferta muy tímida. Estamos planteando nosotros ese desafío para que también podamos tener una oferta tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, porque sabemos que hay muchos jóvenes que han viajado a otros países y ellos pueden tener esa opción de continuar su carrera, si es que ya la habían iniciado o iniciar su carrera. Esos son de los desafíos que nosotros estamos planteando para el próximo año. Incluso hasta hemos pensado que pueda ser la universidad abierta en línea una universidad como cualquier otra. Ese es un análisis, una opción que también estamos examinando a nivel del Consejo Nacional de Universidades, porque nosotros, por ejemplo, tenemos relaciones con la Universidad Internacional de La Rioja, que tiene ya un posicionamiento a nivel de Latinoamérica y el mundo, y creo que esos son modelos que nosotros también podemos imitar. Tenemos fortaleza y ligado a la universidad abierta en línea, también estamos aprovechando todas las competencias y las fortalezas que tiene el país en cuanto a la conectividad. Eso también nos está llevando a una transformación digital. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.